Un juez de la República le otorgó la libertad a Luis Francisco Perdomo Claros, exdirector de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayupar, conocida también como la Tramacúa, proceso por supuesto acto de corrupción cuando estaba al frente de la cárcel La Picota de Bogotá, cuando tenía menos de tres meses de estar en el cargo. El mayor fue capturado en flagrancia cuando al parecer recibía pago de exigencia económica de 20 millones de pesos a un interno del penal. De acuerdo con el ente acusador, había evidencia que Perdomo recibió otros 10 millones de pesos y le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito y concusión. Es de anotar que luego de esta captura, varios empleados del INPEC de Bayupar y de otras ciudades como Bogotá, Neiva y Arauca, efectuaron un plantón donde aseguraban la inocencia del mayor y que por el contrario el exfuncionario desmanteló una red de corrupción y les quitó muchas prebendas a los presos de alto perfil mientras estuvo al frente de La Picota y además posicionó a la Tramacúa como una de las cárceles más seguras del país y además evitó su cierre.